Bueno y hasta mañana le quiero agradecerle por haber aceptado la invitación precisamente a uno de los jóvenes, este joven, Misael García, por haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema precisamente. Uno de los jóvenes preocupados por lo que sucede en la vida política, por lo que se, valga lo que sucede luego en la capital del estado de Michoacán y en el estado, en el estado de Michoacán. Misael, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias Pepe por la invitación. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio, un gran auditorio como ya lo hemos reconocido y bueno, el primer portal web en noticias que tiene el mayor tráfico a nivel estatal y yo creo que andas también rondando los primeros lugares a nivel nacional. Felicitarte a ti y a este gran auditorio que tienes aquí, no nada más de Michoacán, no nada más de Morelia, sino también tienes muchísima gente que lo sigue en la Unión Americana y pues con el gusto y el honor de estar aquí con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias Misael. De verdad agradecerte que hayas aceptado la invitación para hablarnos de estos temas. Pero es un joven, de verdad, un joven que pocas veces luego se ve, jóvenes tan interesados, entonces ya estás buscando el mejoramiento en todos los sentidos de las condiciones de vida de los michoacanos o de los ciudadanos. Y lo digo de verdad con respeto, sin aquí adular porque estés tú aquí presente. Pero dices, tú te preocupa un tema que es el de la corrupción y pones como ejemplo precisamente el parque allí lineal que se conoció en la capital del estado de Michoacán, donde dio mucho de qué hablar en temas de corrupción. Sí, Pepe, fíjate que este parque lineal fue un proyecto que se licitó a través de Compranet y donde inicialmente el ayuntamiento de Morelia, el ayuntamiento y la administración pasada, este parque estaba proyectado por 53 millones de pesos. ¿Y qué sucedió? Que al final este parque acabó costando 83 millones de pesos y con un sorprendente gasto de 62 mil pesos por metro cuadrado o por metro de obra. Imagínate cuando una casa, un residencial con lujos y buenos acabados está en los 30 mil pesos ya con terreno. Esta obra que tiene muchas dudas, que tiene poca funcionalidad, que al final no resuelve un espacio para los y las morelianas porque el río Chiquito pues sigue teniendo un cauce abierto, las aguas negras que lleva pues también generan problemática y ahorita que ya empieza el calor, el olor para todos los vecinos no resolvió. Pero además también está siendo auditado seguramente habrá la contaminación y pues nadie va a ir a correr ahí en un parque donde vas a estar respirando posiblemente partículas de excremento o algún contaminante que se haya vertido en el río y eso es una problemática muy grande. Pero además es un golpe a los dineros del pueblo porque es dinero que se utilizó finalmente del pueblo para un beneficio que no es tangible y como esto existen 55 denuncias que ya se han puesto ante diferentes instancias que corresponde dependiendo de donde se haya ejercido el recurso para pues buscar que se solucione y que se le dé el cauce legal que tenga que llevar todo este ejercicio de recursos indebidos o mal comprobados porque pues es importante decirlo, tenemos el gran caso que todos ya conocemos donde la administración del ex presidente municipal Alfonso Martínez buscaba endeudarse en el Congreso del Estado por mil seiscientos ochenta millones de pesos. Con el tema de las luminarias. Y eso fue hace ya un poco más de tres años tal vez. Con una deuda a diez años. A diez años que pretendía Alfonso Martínez. Más bien con un contrato. Con un contrato. Y lo que buscaba es que era que el Congreso le autorizara endeudarse por mil seiscientos ochenta millones de pesos. Y qué pasó que llegó Raúl Morón y que hizo lo mismo pero con doscientos millones de pesos. Ocho veces menos. Entonces lo mismo te refieres a la obra, lo que estaba ya planeado en sí. La capital del Estado de Michoacán que iba a costar más de mil millones de pesos. Lo hizo el presidente municipal Raúl Morón Orozco con doscientos millones de pesos. Doscientos millones de pesos. Y qué fue esa obra. Cambiar todas las luminarias de Morelia. Todas las, las, el alumbrado público. En lugar de que fuera un alumbrado, ¿cómo se llama? Con foco tradicional lo cambiaron por foco LED. Y bueno, así como eso hay muchas obras en Morelia que quedaron en duda muchos. La compra de basura en el basurero municipal que se le hace a las empresas privadas recolectoras y que se les, que está en dudoso en la cantidad real de basura que se está entregando. Son como esos muchos problemas que se han encontrado en la administración pasada. Y el gran endeudamiento que se dejó, además de que, pues ahora que ya salió Raúl Morón que pidió licencia como presidente municipal, pues lo dejó en deuda cero. Entonces, es por eso que es necesario que la sociedad se concientice y que entienda por qué no deben volver los corruptos, cómo nos estaban afectando. Y que al final, hoy en día, pues se está poniendo la vara alta a nivel nacional. Andrés Manuel López Obrador ya está acostumbrando a la gente a que revise, que analice y también al gremio periodístico a estar al día. Ya la información está más a la mano y si hay algo, se denuncia en el momento y al día siguiente Andrés Manuel tiene que salir o a desmentirlo o a corregirlo. Y hasta a causa del trabajo periodístico se ha logrado también que la gente que ha intentado realizar corrupción o que ha realizado corrupción en este gobierno, pues sea despedida y procesada como debe ser legalmente. Como este hecho que mencionas precisamente y dices, razón por la que no deben de llegar corruptos. ¿Te refieres hablando de que hagan conciencia más bien los electores en este próximo proceso electoral? Así es, y no nada más de un partido u otro, tiene que ser parejo de todos, ¿no? Un partido no te convierte en santo. La gente sigue siendo seres humanos y pueden cometer errores intencionalmente o no intencionalmente. Entonces es importante que tengamos una sociedad que esté políticamente consciente y que sea analítica. Y este gran ejemplo que estamos dando aquí de desvío de recursos, de falta de comprobación, pues es una muestra del botón de todo lo que se tuvo durante la administración pasada con Alfonso Martínez, pero además que se tiene que poner la gente a revisar y vigilar. También denunciamos, a petición de los vecinos de la colonia Primo Tapia Poniente, una obra que se inauguró diciendo que tuvo un costo de más de 3 millones de pesos. Ahí en una cancha de fútbol que tiene un pasto que jamás prendió, un pasto que se echó a perder, donde hay unos baños. Imagínate, veis, eran unos baños a 100 metros del río chiquito, pero no tiene drenaje. ¿Cómo es posible que la administración de Alfonso Martínez... Ah, también fue la administración de Alfonso Martínez. Sí, sí, sí. Hay inaugurado algo de 3 millones de pesos con bombo y platillo y te ponen unos baños que no tienen salida de los desechos humanos y un alumbrado público que no pueden encender, un área totalmente inservible, pero que además no se justifica. Y ya los 40 diputados solicitaron a la Auditoría Superior de Michoacán... No se justifica, pero ya se justificó el gasto. Bueno... Ya se hizo el gasto. Ya se hizo el gasto. Y ya los diputados en esta legislatura exigieron un resultado al Auditor Superior de Michoacán para ver qué pasó con ese recurso. Porque no se justifica que un pasto que a lo mejor te gastaste 250 mil pesos, que ni siquiera está vivo y está todo hecho ahí, es puro tepetate, no prepararon el lugar, que pusieron malla ciclónica que está desprendida, que no le pusieron su cimiento para que se tenga la malla en la base y que no se desprenda, pues todo eso está mal hecho y no se ve cómo le invirtieron ahí 3 millones de pesos. Y así hay más obras del Ayuntamiento pasado que vamos a seguir yendo al lugar, revisándolas, denunciándolas, porque es importante también que esto no vuelva a pasar y que también sirva para cualquier administración, para la actual también, que hagan las cosas bien, que cierren bien. Y las que vengan, sea del partido que sea, pues tienen que aprender a respetar a los ciudadanos porque es el dinero de las y los morelianos el que se está poniendo ahí en cada obra, en cada acción, en cada también inacción que realizan u omisión. Entonces es concientizar y politizar a la sociedad moreliana. Yo creo que sí, sí es importante, por supuesto, el conocer, el investigar, el saber quiénes, quiénes participan en el proceso electoral en busca precisamente de un puesto de elección, de una elección popular para ocupar allí, ya sea de diputado, de presidente municipal, diputado local o federal, senador, bueno, en estas elecciones no habrá para senador, pero sí para gobernador. Entonces, sí es importante conocerlos, ver qué es lo que traen atrás, conocer bien en todos los sentidos, porque hay muchos quienes, pues viven de eso precisamente, el que viven de engañar para seguir viviendo del legario, aprovechándose de los puestos de elección popular. Misael, ¿algo más que agregar? Pues agradecerte otra vez por el espacio, invitar a todos, a todas que las redes sociales también investiguen, hay muchas publicaciones sobre este tema, que también si tienen alguna cuestión que haya que denunciar, pues con gusto podemos ir al lugar donde haya alguna obra actual o pasada, eso no importa, para revisar realmente qué está pasando y que seamos nosotros los ciudadanos los que les exijamos cada vez más a los políticos que hagan las cosas mejor, que administren mejor los recursos, que dejen de robar, que es lo más importante. Yo creo que si el próximo gobernador que llegue a Michoacán deja de robar, ya vamos a tener más de la mitad. ¿Crees que sí quieran dejar de robar? Tienen que dejar de robar, Pepe. ¿Pero tú crees que quieran? Pues no importa si quieran o no, pero la sociedad michoacana, el pueblo, ya está muy despierta. Y si alguien va con la promesa de no robar, no mentir, no traicionar, pues tiene que cumplir con lo que dice. No es tan fácil. Y yo creo que ese tipo de situaciones es también responsabilidad de nosotros. Estar al pendiente para educar a los políticos. Y yo creo que en algunos años más veremos ya que no tenemos que estar atrás de ellos, que ya van a ser gente responsable, comprometida con la sociedad y se empieza a generar competitividad entre los políticos. A mí me da gusto ver que haya en la salida a Mil Cumbres una obra que se está haciendo en conjunto con el gobierno federal y el gobierno estatal, pero que también hay obras municipales que se están haciendo y andan a todas las marchas. Y qué bueno, a mí me da gusto porque esto le va a beneficiar a todos los ciudadanos. Esto le va a servir a Morelia, le va a servir a Michoacán para impulsar. Yo creo que se tardaron, lástima que quieran dejar todo al final, en el caso de la salida a Mil Cumbres, obras que pudieron haber hecho hace un año, las van dejando como para el proceso electoral. Es lastimoso, pero qué bueno que se ejerce el recurso y hay que estar pendientes de que se ejerza dentro de los precios normales, que no haya sobreprecios, que no haya una obra que empiece en un millón y acabe en 50 millones, como la del río Chiquito, que empezó en 53 millones y andaba al final como en 80 y tantos millones, porque luego no les alcanza el presupuesto, quién sabe qué pasa y les sale todo más caro, no, empiezan gaste y gaste. Entonces, la idea es que los ciudadanos seamos conscientes y que denunciemos lo que esté mal, que les dé vergüenza a los políticos para que no vuelvan los corruptos. ¿La conocerán? Pues hay que saber que las conozcan, que ya salgan a la calle y que los podamos señalar y que la gente tenga conciencia para que se vayan retirando los que no hacen las cosas bien y para los que buscan llegar a una posición política, que sepan que tienen que llegar a hacer las cosas bien, correctamente. Misael, ¿cómo te pueden localizar a aquellas personas que quieran denunciar o tengan algo que denunciar? Sí, en redes sociales estoy como Misael García, pueden buscar Misael García Va en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ahí estamos también participando y también comentando muchas de las situaciones que suceden a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, Pepe. Muchísimas, muchísimas gracias Misael. Aquí hay un comentario, dice Otero Heidy, dice saludos licenciado Misael García, y saludos Eric Núñez, dice S. Misa, ahí tienes ahí los amigos que te están viendo por ahí, saludos, saludos muy especiales a todos y agradecerles por supuesto ahí sus comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias Misael, por haber aceptado la invitación y hablar por supuesto de temas de interés para la sociedad. Bueno.